Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Existen muchas historias sobre youtubers que alcanzan el éxito, la pasan re bien durante varios años, su audiencia disfruta de su contenido y todos contentos. Pero eventualmente la fama se acaba y el youtuber en cuestión empieza a decaer hasta ser olvidado. Seguro pueden pensar varios ejemplos de esto, y bueno, mi canal está o solía estar dedicado a eso, y pueden encontrar muchas historias así. Pero el caso de hoy debe ser el peor de todo, se trata de un youtuber que no solo decayó, sino que lo perdió absolutamente todo, llegando incluso a perder su casa y tener que vivir en la calle. Hoy les contaré el caso de Overboard Humor, el contenido que subía, su éxito en YouTube, y la serie de problemas que le ocurrieron que arruinaron su vida completamente. Pero antes de continuar me gustaría decirte que si te gusta el video te suscribas, solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace, recuerda que es totalmente gratis, y si no te gusta el video puedes desuscribirte luego. Muchas gracias, y ahora sí continuemos con el video. Garrett García, más conocido como Overboard Humor, era el típico youtuber estadounidense de bromas y vlogs que salía a la calle y molestaba a la gente. Empezó su carrera como youtuber en el año 2011, siendo uno de los primeros youtubers en crear este tipo de contenido, y actualmente cuenta con más de un millón de suscriptores, por lo que podemos concluir que le fue bastante bien. En ese entonces, los youtubers de bromas no contrataban actores, sino que hacían sus pequeños troleos a desconocidos. Y como ya hemos visto, hacer bromas a desconocidos no es lo mejor que uno pueda llegar a hacer, pero repito, este sujeto fue uno de los primeros, y al ser algo muy nuevo la gente lo miraba con buenos ojos. Videos como, finjo tomar cloro en el supermercado, o broma en auto, solo el vaso, en el que iba a diferentes franquicias de comida rápida, pedía comida y la tiraba enfrente de los trabajadores, provocando que estos tuvieran que salir de sus puestos a limpiar su desastre. Un estilo de broma que se hizo muy popular en su canal, era acercarse a una persona random y gritarle comentarios de sus seguidores. El video más popular de su canal, trata de este tipo de bromas, y alcanzó más de 87 millones de visitas. A veces decía cosas un poco subidas de tono, como, ¿Qué ganas que tengo de cogerme a un caballo? O, ¿Me gustan tus t...as? Cásate conmigo, por favor. Solo imaginate que un sujeto se acerca a ti de la nada, y te dice, cuando nací, mi madre nunca me hizo la circuncisión, tengo caca en mi bolsillo, duermo desnudo, o simplemente, sexo. Sí, hay una broma en donde literalmente solo grita, sexo. Sex. ¿Ah? Sex. Pero no era el único participante de estas pranks, su novia llamada Ashley, también aparecía en alguno de sus videos, haciendo las mismas estupideces que Garrett. Incluso llegó a tener una hija con ella, que también apareció, como no, en sus videos. Sin embargo, todo empezó a decaer en el año 2016, por una multitud de razones. La primera es que durante un largo tiempo, el canal de Garrett estuvo inactivo, debido a que su novia le prohibía grabar cierto tipo de videos, era muy agresiva, lo golpeaba, le ponía los cuernos, entre otras cosas. Todo esto revelado por el mismo Garrett, en un video que publicó el 28 de mayo de 2016. Ashley no fue sentenciada a prisión, pero sí le pusieron una orden de restricción, es decir, que le prohibieron estar cerca de Garrett, de su hogar y otros lugares que éste frecuentaba. Afortunadamente, Garrett consiguió la custodia de su hija Riley, pero desde ahí, las cosas se empeoraron para él. La madre de Garrett fue arrestada el mismo día que Ashley, lo que impactó seriamente sobre su salud mental, y le ocasionó una seria depresión. Además, en ese mismo año, YouTube hizo una serie de cambios en el sistema de monetización, llamada el apocalipsis por muchos, dejando a Garrett sin ingresos. Debido a la gran responsabilidad que significaba ser un padre, decidió dejar los videos de bromas y en lugar de eso, pasar a subir blogs family friendly, provocando que su público se aburriera con sus videos, y sus visitas disminuyera notablemente, pasando de tener videos con más de 10 millones de reproducciones, a menos de 100 mil. Unos meses después, subió un blog en donde contaba que debido a la falta de dinero, no podía pagar la renta de su departamento, y lo echaron a la calle. Se podía ver claramente, que su estado mental no era el mejor, a veces hacía una pequeña risa en medio de sus frases, pero un tipo de risa que parece que está por largarse a llorar. Y en octubre subió otro video, que aunque se encuentra borrado, igual fue muy importante, ya que nos cuenta que volvió a ponerse de novio con Ashley. Y la verdad, estoy muy confundido con esta decisión, quizás estaba muy desesperado, o tal vez caducó la orden de restricción, no lo sé, el caso es que en este blog explicaban por qué se habían separado, y por qué volvieron a ser pareja. Supuestamente, Ashley dijo que golpeaba a Garrett, porque este le quitaba su celular, no me parece la mejor excusa, para poder golpear a tu pareja, pero bueno. También dijo que le había puesto los cuernos, porque su padre había fallecido, y estaba muy triste, y en mi humilde opinión, era una tóxica de mierda, y Garrett no tendría que haberle vuelto a hablar, ni dejar que su hija se acercara a esta loca. Sea como sea, volvieron a estar juntos, y la vida de Garrett en lugar de mejorar, empeoró aún más, literalmente una desgracia tras otra. Muchos de sus seguidores, se desuscribieron de su canal, ya que no les interesaban los problemas personales, que Garrett tenía. Sí, es muy triste que literalmente toda tu audiencia te abandone cuando más la necesitas, pero esta gente vino a su canal para ver bromas, no blogs, family friendly, o historias tristes de su vida. Los pocos seguidores que se quedaron en su canal, en lugar de apoyarlo, lo insultaban, y le pedían por favor que volviera a subir contenido como el de antes, como este comentario, que dice lo siguiente, Bro, en serio, tu vida es triste y todo eso, ya sabemos, solo deja esas cosas para el canal secundario, y dale un descanso a este canal, no me interesa escuchar esto, literalmente me estás forzando a desuscribirme. Luego, este mismo sujeto añade otro comentario diciendo, me suscribí a él porque pensé que era un canal gracioso, la dura realidad es que a nadie le importa, ok, lo entiendo, y sé cómo se siente, pero simplemente no me importa. Y bueno, el resto de comentarios son más o menos parecidos, algunos dicen que todo esto fue una prank, no entiendo cómo llegaron a esa conclusión, y otros simplemente se quejan y dicen que Garrett se volvió loco. Solo una pequeña minoría de los comentarios intentaba defender y apoyar a Garrett, pero lo cierto es que a la mayoría no le importaba su vida. Garrett volvió a romper con su novia, esta vez para siempre, y dado que ya no tenía un hogar en el que quedarse, se mudó con un suscriptor. Tuvo que vender muchas de sus posesiones para poder sobrevivir, incluida su placa del millón de suscriptores. Y aunque nunca más volvió a ver a Ashley, esta se quedó con la custodia de su hija. En un intento desesperado, volvió a subir videos de bromas como antes, solo que esta vez eran todos en la playa. Quizás quería hacer clickbait con los cuerpos de las mujeres, pero tristemente no funcionó y apenas consiguió visitas. Eventualmente, específicamente en 2019, su suscriptor lo echó de su casa por razones que jamás hicieron públicas. Se volvió indigente y empezó a vivir en medio del bosque, en donde se dedicaría más que nada a hacer directos hablando de su vida. Por suerte, las cosas mejoraron un poco para Garrett. En noviembre de 2020, un youtuber de 500.000 subs llamado Danny Mullen, le ofreció vivir con él y hacerle una pequeña entrevista, en la que Garrett básicamente contó todo lo que ya les dije. Lo más importante es que el apoyo que Danny le dio, ayudó para motivarlo, mejorar su vida, y desde ese día, todo cambió para él. Empezó a subir videos más seguido, y poco a poco está recuperando a los seguidores que había perdido. Ni de cerca, su canal asemeja a las visitas que tenía antes, y tampoco tiene pinta de que lo vaya a hacer. Lo importante de esta historia, es que poco a poco Garrett se está recuperando mentalmente, y que aunque sean pocos, sus seguidores lo están apoyando. Espero que termine de recuperarse, y pueda vivir de su canal, que aunque no me gusta mucho que digamos su contenido, nadie merece perder su trabajo o su vida, por simples bromas. Espero que les haya gustado el video de hoy, si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en la caja de comentarios, que los estaré leyendo. Y sin mucho más que decir, gracias por ver el video hasta el final. No olviden suscribirse si les gustó, que me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! Hace mal a Monster? Comenten. ¿Tiene alcohol? Hace mal a los niños? Ayuda.